Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy Armando de Yeah, Compa. Pero bueno, amigos, aquí está el Compa Boli. ¿Qué onda, morro? ¿Qué dices? Nada, ¿cómo están? Otro día, otro video más. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre o qué? Sí, tengo hambre. Aquí está el Compa Cota. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Feliz de estar otra vez con ustedes y con ustedes. Y aquí está la Aenea. ¿Qué onda, Aenea? ¿Qué dices? Vamos a bebarnos comiendo otra vez. ¿Tienes hambre? A veces sí. El desayuno para comer bien. De hecho, sí, amigos. Nadie de nosotros ha desayunado y sí tenemos algo de hambre. Perdón, amigos, como dicen ahí, no soy Armando, sino me está pegando el sol. Así que... Pero sí, amigos, de las pocas veces de los videos con los compas de comida, es de día, o sea, creo que es como el segundo o tercer video que hacemos de día de un chorro que ya tenemos, pero puro de noche, porque pues toda la comida que hermosillo es de noche. Pero esta vez vamos a ir a unos taco fish que se llaman... ¿Qué se llaman, eh? ¿Qué se llaman? Que se llaman fishicoris. ¿Qué onda, morra? ¿Has comido ahí en el fishicoris? Mel. Jamás he comido ahí, pero sí he comido taco fish. Entonces vamos a probarlos a ver qué tan ricos están. ¿Y te gustan los taco fish? Sí, la verdad sí. Pero estaba viendo que aparte de taco fish, tienen otro tipo de variedad, como tostadas, no sé, otro tipo de comida. Como que engloba todos los mariscos. Ah, exacto. Entonces hay que probar a ver qué tal. Ok. ¿Y ustedes, morros, han probado el fishicoris o qué rollo? ¿No? Pero está curada, no, man. Está curada, no. A los que no saben, pero aquí se usa mucho la palabra fishicoris. Con B. Ajá, con B. Para alguien que está... ¿Fishicoris? Ajá, para alguien que está bichis. Alguien que está desnudo, pues. Ajá. Como muy común, ah, fishicoris, fishicoris. ¿Está fishicoris? Es como el fishicoris. Ajá, es una combinación, un camarón desnudo, algo así. Ni alcazo a la vez. Miren, amigos, el Cota tiene un... ¿Cómo se llama eso, güey? Martillo de Thor, carnal. Pasa y dice Thor. ¿Qué es eso? A ver, pásamelo, pues. Tengo que ser digno, güey. Tienes que ser digno de poder. Yo sí soy digno, men. ¡Oh, no! Y aquí llegó también la compa Brenda. ¿Qué onda, amiga? ¿Qué dice? Nada, lo siento por haber faltado mucho, pero... Pero aquí andas, ¿no? Sí, ando. A ver, sí, ¿tienes hambre? Mucha. ¿Qué ibas a decir? Mucho. Pero bueno, amigos, ya tenemos un chorro de hambre, así que ya tenemos que irnos. Entonces, fuga al Fichicori, pero nos vamos a ir con... Oh, a ver, ¿cómo, morro? Agarra todo en la mano. A ver. Qué enfados. ¡Oh, ya llegamos! Ya llegamos, amigos, al Fichicori. El poder de Thor. El poder de Thor, del Cota, porque acuérdate que es el Cota. Miren, amigos, ahora sí entramos aquí a este lugar, Fichicori, y veo que andan vendiendo ceviche de pescado. Por si no sabían, amigos, el ceviche de pescado es mi comida favorita, entonces a lo mejor me pido un taquito por ahí, porque neta se me toca mucho. Y aquí andamos, miren, estos mens. Miren, amigos, los fishers. A la bestia. Marlin Marina, Aguachile Verde, Fish Mixo, Fichicoris. O sea, qué rollo, tienen un taco llamado como el lugar. Fish de pescado, Campechano, Camarón Ranchero y Bañadita. Ve bien el lugar. Ahí van estos mens. Y, amigos, no sé qué opinan ustedes, pero al menos este taco a $15 pesos, bueno, dice promoción. Se me hace muy bien. Ahorita lo vamos a pedir, yo creo, para ver cómo están. Miren, amigos, aquí se ve el menú, pero también, al parecer, está Aquino, a ver, qué rollo. Un catálogo, ¿sabes? Un catálogo. A ver, véndenos el catálogo. Empezamos con una tostada pasilla. Marlin Darino. Aunque también está al otro lado, ¿no? Luego tenemos un garnador, mamá. Pero este lado, se ve el menú. Yo quiero este, yo quiero este, amigos. Miren, amigos, nos trajeron estos, ¿cómo se llaman? Un bichis, carnal. Un bichis. Un bichis. Orale, ¿qué es? A ver, pero, o sea, ¿qué es? ¿Quién me explica? Escudo de caguamanca. Ah, ok, a ver. Como no tiene carne, está bichis, porque se llama bichis. Bichis, ¿neta? Los totopos también, mira, para acompañarla, ¿qué no? Pero sí, amigos, se lo pregunten, así se ve un bichis. No nos decidimos qué vamos a agarrar todavía, pero vimos que hay unos paquetes por ahí, entonces, el gota y yo vamos a ver de qué tratan ahí, ¿no? De nada. Vamos a hacer. Primero está el paquete llenes a $89 pesos. Ese es para mí. Pues tengo hambre, ¿no? Tres tacos o tostadas, un bichis, una bebida y un postre, ¿ok? Un paquet coma, $75 pesos. Dos tacos o dos tostadas, un bichis, una bebida y un postre, ¿ok? Es como que un taco o una tostada menos que este y pues se me hace bien. Y este, amigos, que estábamos viendo, para los buquis, o sea, para los niños, ¿no? No, para mí no, güey. No, tú eres que estás grande ya, güey. $35 pesos, unas palomitas de pescado, una bebida, un postre y un juguete. Ahí sí, no manches, creo que se pasaron más chill con la promoción, con el paquete, porque hasta cajita feliz se podría decir, no, con el juguete. Pues se me hace muy bien, amigos, $35 pesos por eso. ¿Qué rollo, Brenda? ¿Qué vas a agarrar tú? Pues yo voy a comer el del paquete de paquetomas, voy a pedir un gobernador de mables y una tostada de huachile de verano. Yo también voy a pedir el paquetomas, pero yo le voy a pedir un taco peach mixto que es pescado de camarón y una tostada bañadita que tiene pescado curtido, pepino, tomate, cebolla y está bañada en salsa de chile pasilla con clama. ¡Ah, ya! Con todo, güey. ¡Qué pedo! ¡Qué güey! ¿Qué? 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 El paquete llenes, tres tacos o tostadas, un biche, una bebida y un postre. A ver, ¿qué onda? ¿Qué van a pedir, pues? Yo creo que una tostada de ceviche de pescado. ¡Ah, yo también, yo también! También un gobernador de camarón y un gobernador de mables. ¡Ok! ¿Y tú, morro, qué vas a pedir? Yo una tostada de huachile verde con fish mixto que trae camarón y pescado y un gobernador de camarón. ¡Eh! Te voy a pedir este también, igual que el de Cote, el de Boli, para que te llenes. Voy a pedir un taco fish mixto que también tiene pescado y camarón. Voy a pedir un fishicoris y de tostada. Yo creo que voy a pedir un ceviche de pescado también, igual que el Cote. ¡Eh! Tienes que grabar esto, güey. Si se preguntan cómo era el menú, estos son todos los tacos, amigos. Las tostadas, bebidas y pa' que amarres, que no. Ok, amigos, ya empezó a llegar la comida aquí. Miren, este es mi fishicoris. No manches, se ve bien bueno. La tostadita del Cote, los tacos, de la Brenda también, mira. También de la Aenia. Y todavía me faltan cosas por llegar, amigos. A mí me faltan una tostada y un taco. A la Aenia también me faltan unas cosas. ¿Y ustedes también? Sí. Ahora sí, ya llegó mi tostada de ceviche de pescado. No manches, qué rico, amigos. Ahora sí, amigos, ya llegó toda la comida. La tostada de ceviche, el fishicoris, el mixto, la tostada y el no sé qué. Gobernadores. La tostada. Y gobernadores. Gobernadores aquí, miren, amigos. Y la pura, la pura, la pura es importante. Todo rico. A ver, primera mordida. Vámonos. ¿Qué tal? Todo será tostada, ¿no? Miren, amigos, este es el taco fishicoris, que está ahorita en promoción, 15 pesos. No manches, se ve muy bien. Y pues vamos a probarlo, miren. Ya se lo andan preparando aquí los compas. ¿Qué le haces a tu morro? Esto es un aderezo que tiene repollo, zanahoria, pero le ponen media crema y chipotle. Ok. ¿Qué le has echado tú, Brenda? Salsa bandera. Y nomás, porque el remece está muy grande. Amigos, hice trampa. Y de uno, como estaba muy grande, me hice. Oye, de esos se ven como tacos completos, ¿eh? Sí, pero estaba una noche, ponen doble tortillas. A ver, morro, ¿qué onda? ¿Ya le echaste? Ya echaste el repollo y porque me gusta un chorro de chipotle, pues un chorro de chipotle, ¿verdad? Se ve, se ve, amigo. Y amigos, de la nada ya desapareció toda nuestra comida. Bueno, menos mi bichy, que no me lo termine, pero está muy bueno. Y ya, ya terminamos todo. Ahora sí, amigos, ya nos vamos. Pero primero vamos a pedir nuestro postre porque no nos han traído. Al parecer, de postre es o coyota o boli. ¿Un boli qué no, morro? Huevo. Un boli, pues. Una reta de baile ahí entre la Deni y la Brenda. Una reta de baile. Amigos, creo que ya estamos entendiendo el rollo aquí del lugar. Como les dijo Deni ahorita, bichy era como estar desnudo y pues este pescadito está desnudo tapándose una conchita ahí, ¿no? Entonces a lo mejor es por eso. Bichicoris, no manches. Bueno, amigos, ahora sí, ya salimos del bichicoris y pues vamos a dar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones sobre la comida, el lugar y todo eso. Bueno, como ya vieron, yo pedí el bichicoris, que es este taco como bañadito y con camarón adentro y un chorro de cosas. Que estaba a $15 pesos, estaba en promoción. Muy, muy bueno, amigos, me gustó demasiado. El taco mixto de, ¿cómo se dice? Mixto de pescar el camarón. El taco fish mixto, pues se lo comió el cota. Así que al final, pues sí. ¿Tú y estaba bueno o qué rollo? Sí, sí, estaba rico. Estaba muy rico tu taco, carnal. Gracias, güey. De nada, morro. A mí yo pedí tostadas y otros tacos, gobernador, que son así como tipo quesadillas, ¿se se cuenta? Pero con camarón y el otro con marlin y estaban muy ricas. Por ejemplo, la tostada esa de ceviche que también pedí. La neta, amigos, estaba muy, muy bueno, muy recomendable y sí, estaba muy rico. Pero nada tan rico, nada tan rico como la tostada de aguachile verde, neta. Ah, ya, ¿tú también la probaste, no, Brenda? Sí, está muy, muy buena. Bueno, yo me casaré con ese tostado. Yo me pedí la bañadita y estaba muy rica. ¿Estaba bañada? Sí. Y esa estaba muy buena y yo también me pedí un mixto. Lo padre de esos tacos es que ya, o sea, como vieron, hay una barrita ahí y ya lo preparas a tu uso totalmente y eso le da como un cruce. Ajá. Y el biche que nos dieron al principio, el vacío acá del caldito, estaba muy, muy, muy rico. Un poquito de limón, totopos y en verdad al 100. Los precios están muy económicos y están muy accesibles. Por ejemplo, había paquetes en los que pedimos Cota, Denia, Brenda. Y esos paquetazos. Esos paquetazos. Eran tres tacos o tostadas, o sea, lo podíamos variar. El biche, bebida y un postre, que el postre es una, bueno, era una coyota. O un boli. Ajá. Un boli. Un boli. La cabrera de oliva. Era por 89 pesos, algo así. Ajá. Y se me hace muy bien, pues se me hace económico y quedas muy, muy lleno. A ver, amigos, estos men tienen saludos que les han mandado ahí por Instagram. A ver, ¿qué rollo? Un saludo a Dani Valenzuela, a Elian, Brian Puentes, David y Sofía Ñañez. 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 ¡Salud, salud! Yo quiero mandar dos saludos. Uno es para Arturo Fernández y otro es para Mario Ruiz. ¡Ea! Para mark.cripchicop hasta Argentina. A Luis MBG desde Monterrey, Sebast TV y a Brandon-Bajobillator. ¡Salud! ¡Ea! ¡Salud! Yo tengo también para Luis MBG también hasta Monterrey, para Martín Campa y para Ale González, que siempre está dentro de uso en los videos. ¡Ea! Pero bueno, amigos, espero les haya gustado mucho, mucho este video. ¡Suscríbanse! Dejen su like aquí. Y nos vemos en el próximo video de Con los Compas. Ya sabes que puedes dejar tu like y comentar, ya sabes, me encanta cuando comentas. Siempre estoy leyendo y respondiendo todos tus comentarios. Igual también ellos están leyendo y respondiendo. Ya sabes que todas las redes sociales están con el nombre del canal, Yeah, compa. Todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. En Instagram me estoy contestando todos los mensajes, así que manden un mensaje por ahí. Y bueno, ya saben, yo soy Armando de Yeah, compa. ¡Suscríbete!